El desfile de la Virgen del Carmen es una fiesta donde la mayoría de conductores alegran con sus vehículos, las calles y el sector de la variante. A esta fiesta se suma la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yarumal. La Secretaría de Tránsito siempre, cada año, se vincula con este evento, 16 de julio, el Día de la Virgen del Carmen, que es una fiesta, una fiesta religiosa, pero que el tránsito toma como propia, porque realmente es la patrona de todos los conductores, entonces, por ende, también viene siendo la patrona de la Secretaría de Tránsito, y a ella debemos la labor diaria en la calle, los agentes de tránsito y nosotros en la oficina, porque es a ella quien nos encomendamos como patrona de todos los conductores. Los agentes de tránsito realizan una labor importante en la organización y controlen el desfile más numeroso de vehículos y motos que se realiza en Yarumal durante todo el año. En este momento estamos controlando ya todo el tema del desfile, es un desfile que es largo porque es toda la vuelta a la variante, los siete agentes de tránsito están a disposición entera de todo este evento, igualmente también en las calles del municipio, controlando que no hayan excesos de velocidad, controlando que la gente sea muy prudente y respetuosa del desfile como tal.